Llega a Juan Lacasse el primer encuentro nacional y rioplatense de Renault Twingo. Domingo 12 de noviembre, en el Club Ciclista Alas Rojas, Ruta 54, kilómetro 1 y medio. Un evento del que participarán Renault Twingo de todo el Uruguay y del Río de la Plata. Música en vivo, plaza de comidas, stand de ferias y juegos para niños. Participan y se benefician instituciones locales. Domingo 12 de noviembre, Club Ciclista Alas Rojas, primer encuentro nacional y rioplatense de Renault Twingo. Organiza Talleres Días. Más información al 099-233-124 o en el grupo de Facebook Twingo Uruguay, repuestos, accesorios y servicios.